Son propuestas para estas vacaciones de invierno, así es, viernes y sábado en el Teatro Verdi. Vamos a compartir de dos noches a puro tango, con la participación como orquesta estable del trío del Café Tortoni. Van a ir rotando lo que son los diferentes cantores, que también llegan de Buenos Aires, de mucha experiencia, como Marín, Roldán, Sun Tzai, que forman parte de la programación. Además, las voces locales de Luciano Soria y Ángela Ruedi. Y la presencia de orquestas de la ciudad, como a puro tango y simplemente tango, que van a formar parte de esta programación de dos días, viernes y sábado en el Teatro Verdi. Ya las entradas están a disposición, a la venta. Y el día sábado se va a realizar un homenaje a grandes valores del tango, con la presencia de Silvio Soldán. La verdad que estamos contentos, porque es otra propuesta que se pone a consideración de la gente. Las entradas tienen un valor de 60 pesos por noche, y si uno desea adquirir para ver las dos noches, por 100 pesos puede disfrutar de las dos veladas, lo cual mucha gente ya se ha interesado por esta modalidad. Así que Villa María es una ciudad que la propuesta cultural tanguera gusta, que tiene su aprobación. Hemos también sumado a mucha gente de la región en esta invitación. Y esperamos que esta propuesta, que está en el marco de las vacaciones de invierno, como fue lo del locro o las obras infantiles teatrales, también concite el interés de la gente en una propuesta que el año pasado había sido de un solo día. Ahora va a ser durante dos días, como lo es el viernes y el sábado. Gracias.